Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Patricia López, yo soy de México, pero estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Mi motivo por el cual yo entré a volver a ver claro fue porque en el 2009 me operaron a mí de un tumor que estaba bajo el cerebro. El caso es de que el nervio óptico se dañó y pues de ahí me dijeron que tenían de ese daño óptico, pues vienen tantos problemas en mi visión. A mí me ha gustado mucho todo esto porque he estado aprendiendo cómo ejercitar mis ojos, cómo volver a alinearlos. Yo sé que me falta, pero todo es paso a paso porque de este problema pues tengo 11 años y aquí tengo apenas dos meses y ya tengo resultados, ya no te veo las facciones empalmadas, ya no te veo todo borroso, todo oscuro, ya te distingo de lejos, ya te distingo de cerca. Yo no te puedo decir cuánto tengo de miopía, cuánto de estrabismo, cuánto nada. La verdad yo eso no supe porque a mí el naptólogo me dijo que, pues que el nervio óptico está dañado y que me iban a, que unos lentes, que para ver de lejos, que para ver de cerca. Yo la verdad no quise, no me vi con lentes y no me veo con lentes. Yo te leía con lupa, yo te veía fotos con lupa, yo todo con lupa. Después de la cirugía yo no caminaba, yo no podía hacer nada, es como si hubiera vuelto a nacer. Estaba dependiendo pues de mi esposo, mi esposo y mi familia. Entonces cuando yo empecé a caminar, pues yo dije, si ya pude caminar, pues también voy a poder volver a ver claro, voy a volver a ver, a tener mis ojos alineados. Porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre, cuando yo nací yo tenía mis ojos alineados, yo veía claro. Entonces, todo eso yo lo puedo volver a tener. Y yo te invito a que te des la oportunidad de que si tienes una vista clara, felicidades, pero date la oportunidad para que en algún futuro sigas teniendo con tu visión clara. Y si tienes algún problemita, pues con más razón te invito a que te des esta oportunidad. Para mí ha sido una experiencia grandiosa porque he aprendido muchas cosas. Y no creas que he aprendido nada más de mis ojos, de mi vista. He conocido todo lo de mi cuerpo. Aquí en Volver a Ver Claro también se habla mucho de la alimentación, se habla mucho de muchas cosas que vamos aprendiendo. Y para mí a ambos lados es un complemento muy grande, porque los dos lados son puras vibras positivas. Es puro positivo y es puro de que yo puedo, yo lo puedo crear, yo lo puedo hacer. Y todo eso te motiva mucho porque en realidad tenemos un gran poder, que es la mente, que es nuestro cuerpo y la salud para mí es sagrada. Doctora Hinoa, a usted y a su equipo muchas gracias, gracias por estos cursos tan interesantes, por ayudarnos a volver a ver claro. Yo sé que me falta, pero también sé que voy paso a paso, porque en dos meses ya he notado diferencia, imagínense. Si sigo yo así, pues voy a lograr mis sueños. Uno de mis sueños es volver a ver completamente claro, volver a tener mis ojos alineados como cuando yo nací, poder manejar. Gracias a Dios ya me distingo mis facciones porque antes no me las distinguía, yo veía todo, todo empalmado. Ya puedo ver la naturaleza, puedo ver todo y me siento muy agradecida. Así que te invito a que tomes muy buenas elecciones y grandes elecciones.